A partir de este momento, nos invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta... Buen provecho. Monitor de Derezos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Hola, ¿cómo están? Feliz provecho, feliz mediodía. Les habla Fernando Fernández, director del Monitor de Derechos Humanos. Seguidamente hablaré de los créditos. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Willis Arcaya. En la conducción del programa, Carla Sons. En los controles, Gregorio González. Y en la conducción, quien les habla, Fernando Fernández. Estamos en las plataformas digitales RCR 750, RCR.tv y RCR 750. En YouTube, RCR 750. Esta es la radio que se ve. Monitor de Derechos Humanos. Tiene cuenta en Twitter. Arroba DH Monitor. Arroba FM, John Bajo Fernández. Y las etiquetas, Observa Crímenes y Monitor DH. Correo electrónico, monitor DH, arroba gmail.com. Hoy tenemos el placer de contar con la embajadora María Alejandra Aristeguieta. Alejandra Aristeguieta es internacionalista, diplomática de carrera, ex embajadora designada ante la Confederación Suiza, defensora de derechos humanos, provista, autora de artículos y ensayos sobre temas internacionales multilaterales. Delegada y activista durante años, ha llevado los temas de la ONU en Ginebra. En Venezuela ocupó cargos directivos, tanto en el Instituto de Comercio Exterior como en el Congreso. Hoy en día es asesora y consultora de diversos asuntos internacionales. María Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú, Fernando? Mil gracias por esta invitación. No, muy contento de tenerte. Con esa amplia trayectoria, con tu experiencia, nadie te puede quitar lo bailado, ¿no es cierto? Bueno, así es. O sea, son 25, 26 años que estamos trabajando y batallando desde aquí. Mucha experiencia y una visión, además de conjunto, universal sobre tantos temas. María Alejandra, anunciamos un tema que es el tema de qué pasa en la Corte Penal Internacional. Pero creo que han pasado tantas cosas desde que hablamos para ponernos de acuerdo con el programa que quizás podemos ampliar en la segunda parte también los temas que están sobre el tapete, ¿no? Temas que tienen que ver con la nueva situación de Afganistán, por ejemplo, las negociaciones. Temas donde tú tienes opinión y puedes ayudarnos a entender este rompecabezas, este juego de jedrez complejo de la geopolítica. Bueno, María Alejandra, empecemos por el primer tema. Corte Penal Internacional. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación? ¿Qué hizo y qué no hizo la señora Benzuda? ¿Y qué tendrá que hacer? ¿Y qué está haciendo el fiscal Karim Kahn? Adelante, María Alejandra. Bueno, muchísimas gracias. Y mil gracias por esta invitación a hablar de tantos temas. Yo creo que es muy importante ver, además, cómo están entrelazados. Bueno, justamente esta mañana veía, y quiero hacer referencia a esto muy brevemente antes de entrar de lleno en nuestro tema sobre Venezuela, veía una declaración justamente del fiscal Kahn como una especie de advertencia ya dirigida a Afganistán, dirigida a los talibanes, diciendo que él no iba a cesar o no iba a pararse en cuanto él viera una situación que ameritara su presencia o su acción lo iba a hacer, sobre todo en las derivas que ya estaba viendo que podían conducir hacia un genocidio o hacia una violación masiva de los derechos humanos. Esto me pareció súper interesante porque no conocemos a Karim Kahn como, o sea, no lo conocemos, como conocíamos más, como entendíamos mejor la figura de Fatou Benzuda, y ya nos está dando unas pistas de cómo va a ser su trabajo en este periodo que le corresponde luego de ser electo fiscal el año pasado. Sí, y me imagino que el tema de la mujer y su situación de las niñas va a ser un tema de su atención preferente ante la emergencia que se está anticipando, ¿no? Efectivamente, es lo que dice su declaración, la declaración que leí esta mañana hacía énfasis sobre todo en el hecho, digamos, en los derechos de las mujeres y en los derechos de los niños. Creo que son señales muy claras en el vocabulario internacional no hace falta amenazar con gritos, no hace falta emplazar de esa manera esto es una demostración clara de que está encima del tema y de que va a estar haciéndole seguimiento y que junto con otros actores internacionales va a ejercer toda la presión internacional necesaria para contener lo que ya parece que se nos viene encima en Afganistán. Pero si regresamos al tema venezolano, también revisaba esta mañana las declaraciones, las últimas declaraciones de venzuda que habían sido que habían sido mantenidas confidenciales hasta que la sala de preliminares pidió que se hiciera público todo el procedimiento, se hiciera público todos estos intercambios que se habían llevado a cabo a partir de mayo de este año cuando el fiscal Saab, cuando el fiscal de facto Tarek William Saab introdujo una medida cautelar, una medida dilatoria para evitar que la fiscal venzuda desde la CPI pudiese entregar o pudiese entregar su informe final sobre la investigación preliminar. Las palabras de Karim Kamp también hay que leerlas y yo creo que de nuevo regresando a lo que es el ámbito internacional, las palabras tienen muchísimo peso los adjetivos tienen mucho peso, la manera como están estructuradas las frases tienen mucho peso y una de las cosas que me llamó mucho la atención en su presentación de este documento cuando pide a la sala de preliminares que sea levantada la confidencialidad al último documento de venzuda que estuvimos todos comentando durante el fin de semana pasado él dice que el fiscal va a mantener bajo revisión el examen de Venezuela o sea, él está diciendo ya de entrada yo voy a revisar todo el material antes de pronunciarme y esto nos da la pista clarísima de hacia dónde vamos en los próximos meses no sé si tú quieres que conversemos un poco sobre lo que pasó hasta que se fue Fatu Benzuda yo pienso que ha sido ampliamente discutido por todo el mundo y dado que este programa tuyo está fundamentalmente dedicado a estos temas de derechos humanos y penal internacional probablemente mucha gente esté interesada pero justamente en diciembre del año pasado la fiscal Benzuda dijo que en el primer semestre o sea, antes de su salida del cargo iba a presentar el informe final del examen preliminar este informe final ella ya nos daba unas pistas que ya en diciembre nos daba unas pistas sobre que había evidenciado que había lugar había bases para pensar que se habían cometido crímenes de lesa humanidad esto era sumamente importante porque si recuerdas bien son varias fases de investigación y con esto ya culminaba la segunda fase y luego quedaba la tercera y la cuarta fase que son fundamentalmente ver si se está aplicando la justicia en Venezuela esta fase de complementariedad en la que vemos si hace falta reemplazar a la justicia nacional porque no funciona o porque no hay un deseo genuino de que funcione esto sobre todo está pensado situaciones de guerra donde no queda piedra sobre piedra y por lo tanto no existe un sistema judicial no existe una administración de justicia que se pueda llevar a cabo y por eso tiene que entrar a dirimir la corte o en los casos como el nuestro que no hay un genuino interés y por lo tanto habría que entrar a investigar desde afuera desde afuera los posibles casos que ella haya identificado esto tiene para mí varias lecturas y es muy importante que las tengamos presentes porque no significa esto inmediatamente que va a abrirse que se van a iniciar casos significa en todo caso que puede que se abran algunos casos ella ya lo señalaba casos de tortura casos de el manejo de disculpame el manejo de la de las de casos donde ella tiene suficiente suficiente información sobre casos de detenidos el manejo de estos detenidos esto quiere esto que significa bueno que probablemente tiene suficientes evidencias para demostrar que hubo tortura que hubo que hubo acoso que hubo delitos delitos sexuales y con esta información ella va a iniciar va a apuntar hacia los altos responsables en estos casos luego hay otra serie de casos que también han sido que también fueron presentados para para su análisis en lo que ella probablemente diga que hace falta que hace falta un poco más de información pero además en estos casos donde existe donde existe una complementariedad pero podría haber una una acción del estado del estado venezolano del sistema judicial venezolano la corte va a preferir va a preferir por la manera como fue constituida por la manera como como está planteado el estatuto de roma va a preferir hacer presión con 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 la a la espera de que de que el sistema de administración de justicia nacional funcione y si no funciona entonces ellos entran a actuar y esto esto lo hemos visto en otros casos este particularmente creo que uno de los casos muy muy cercanos y muy claros es el caso de Colombia donde ellos se mantienen como fiscales vigiladores del proceso vigilantes del proceso correcto y si el proceso pues no lleva no se ve como un proceso genuino no se ve como un proceso realmente de justicia entonces ellos dicen o sea ahí se entran a dirimir y creo que eso es bien interesante que lo veamos así que lo entendamos así si eso ha generado muchísimas dudas especulaciones desinformación y manipulación de la información porque dicen bueno entonces quiere decir que no hizo nada y resulta que si ha hecho mucho en ese sentido pues no en el sentido de que se ha se ha tomado el tiempo necesario e indispensable para poder llegar a pues a una determinación de que si hay una causa para poder posteriormente abrir la investigación pero como dice el fiscal tú narras ahorita él tiene que tomarse su tiempo porque va a ser su responsabilidad va con su firma y además tiene otras urgencias que están quemándole las manos el caso Afganistán que lo hablamos ahorita y está también el caso Sudán que está tramitando la entrega de Al-Bashir que tienes que decirnos sobre esas prioridades es decir que va primero que va segundo hay un tiempo establecido para ello como lo ves tú no hay tiempos establecidos en ningún caso hace un cierto tiempo yo justamente hablaba del tema de Al-Bashir que era un prófugo de la justicia y que la corte estaba buscando y que estaba en negociaciones con Sudán del Sur para poderlo traer para poderlo traer y traerlo a derecho una de las cosas interesantes de esto es que no se ha iniciado el juicio el juicio se inicia y se mantiene al acusado en prisión preventiva y esto para nosotros puede ser también como de un de mecanismo disuasorio para aquellas personas que cometieron crímenes de lesión humanidad de Venezuela que sepan que van a estar van a estar sometidos a una privación de libertad de manera preventiva una vez que el caso haya arrancado una vez que la investigación haya arrancado eso es cierto ese es otro papel del estatuto y del funcionamiento de la corte no solamente es represivo sino que también va avisando exacto exacto entonces este mecanismo este mecanismo que va que va como jugando un poco con la zanahoria del garrote está destinado justamente a que el sistema nacional a que los tribunales nacionales actúen y actúen apegados a derechos y cumpliendo con el debido proceso es un juego interesante además hay que decir que que el estatuto se crea dándole una preferencia a la ley por encima de la política por lo tanto le conviene le conviene al país que se lleven a cabo estos juicios en Venezuela de manera digamos de manera no solamente apegada a derechos pero pulcra porque el sistema el estatuto de Roma está a diferencia de por ejemplo de los tratados de derechos humanos que son están más dirigidos hacia una persuasión política el estatuto de Roma está destinado fundamentalmente a que se cumpla la ley y es la ley quien está por encima de está por encima de cualquier acción política por lo tanto ahí empieza uno a ver cómo van cayendo las piezas y por lo tanto entonces entendemos mejor por qué no prescribe por qué no hay un tiempo límite por qué el fiscal puede tomarse todo el tiempo del mundo porque está jugando a persuadir y al mismo tiempo decir bueno si tú no cumples pues yo voy a yo voy a hacer lo necesario para que se haga justicia porque esa era la última fase a la que quería hacer referencia estamos hablando de que la corte va a entrar a actuar si es en beneficio de la justicia y cuando es en beneficio de la justicia cuando es en beneficio sobre todo de las víctimas no solamente del aparataje judicial sino sobre todo de las víctimas si constata que en Venezuela no se está enjuiciando a los altos responsables no estamos hablando del ejecutor inmediato y material estamos hablando de los altos responsables de la cadena de mando y quienes dieron la orden y si en Venezuela no se no se no se atiende esta esta este pedido de la de las víctimas digamos esta denuncia de las víctimas pues entonces ahí vamos a ver cómo en algunos años y yo no pienso que esto vaya a suceder en los próximos meses yo pienso que él se va a tomar su tiempo pero en los próximos años iremos viendo cómo se van abriendo distintos casos sobre Venezuela en áreas donde ellos ya consideren tienen suficientes pruebas para poder condenar para poder probar el crimen mejor dicho pues sí es un término muy interesante sobre el principio de complementariedad que es que si no se hacen las cosas bien aquí en Venezuela atendiendo pues la posible responsabilidad que tengan los máximos jerarcas de la cadena de mando que son los llamados autores mediatos las personas que están atrás de los hechos ¿verdad? Entonces la corte puede reemplazar a la jurisdicción nacional eso me parece que es clave que la gente lo entienda porque mucha gente dice no, esto es subsidiario no, este ¿por qué no ha hecho nada? Bueno creo que hay un tema ahí bien interesante que aclarar ¿verdad? En efecto es que esto es un tribunal que tiene que aplicarse y utilizarse en todos los sistemas jurídicos del mundo o sea tiene que ser aplicable a sistemas jurídicos que en principio son disímiles entonces tienes que buscar una combinación de elementos para que pueda funcionar en el derecho en el derecho continental lo que conocíamos como derecho continental o en el derecho anglosajón o en el derecho africano asiático árabe dependiendo de cada uno de los sistemas de los sistemas de cada uno de los países ¿no? y de esta manera eso también me llamó mucho la atención del fiscal Khan esta mañana de esta manera él también se apropia de la digamos de la cultura del país para decir desde la cultura de Afganistán decirle la ley se aplica según el Corán yo debo aplicar la ley y eso me pareció fascinante porque también te habla del estudio profundo que se hizo con el Estatuto de Roma con la negociación del Estatuto de Roma para que tuviera cabida los distintos los distintos enfoques de derecho que existen en el mundo ¿cómo? de acuerdo bueno y por otra parte hablábamos hablábamos hace un momento de la finalización del proceso del proceso que estamos a la espera de esta finalización y estamos viendo que entran otros problemas porque el mundo siguen habiendo problemas en el mundo el mundo no se va a parar en espera de Venezuela y vemos como estos temas pueden en un momento dado pueden en un momento afectar o podrían afectar la importancia que pueda tener el caso venezolano yo particularmente creo que eso no va a suceder creo que él está fundamentalmente poniéndose al tanto de los distintos casos que tiene bajo su responsabilidad tiene un equipo de técnicos que tiene que haberlo informado desde el principio y él incluso antes de tomar posición del cargo ya estaba informándose de cada uno de los casos entonces es una cuestión más que todo de organizarse en los tiempos seguramente haga algún acercamiento al gobierno de facto de Venezuela para pedir más información para tratar de profundizar en la información y luego digamos que ya con estos pasos iniciales él podrá bien sea ratificar lo que ya ha asomado Fatou Benzuda bien sea hacer algunos ajustes o modificaciones pero el grueso de la información está allí y no creemos no hay razones para creer que su informe vaya a ser distinto y que no vaya a solicitarle a la sala de preliminares la apertura de la admisión de estos casos y la apertura de la investigación ¿Cuál es tu opinión sobre el trabajo realizado por la señora Benzuda en términos de completar a vida cuenta de que muchas han pensado que es una persona que se vendió al gobierno que se plegó a sus pedidos y que no estaba haciendo su trabajo ¿Tú crees que eso es cierto? No pues a la muestra nos podemos o sea nos podemos remitir al documento a su documento final Sí, sí, sí te escuché yo creo que el tema aquí lo fundamental aquí es uno no dejarse llevar por la propaganda del régimen sabemos que el régimen está poniendo sobre digamos hacer sus campañas comunicacionales está poniendo sobre la mesa fotos de ella con el fiscal con el embajador que tiene allá etcétera eso es parte de un juego comunicacional y tenemos que entenderlo así eso es parte de una agenda hacia lo interno pero hacia lo internacional está clarísimo por sus informes anteriores y por el informe que fue publicado recientemente que fue hecho público recientemente está clarísimo que su trabajo fue un trabajo riguroso en profundidad y confirma lo que ya muchos sabemos y lo que han dicho otros organismos multilaterales como son la OEA o la ONU que hay bases para creer que existen delitos de lesa humanidad en Venezuela que se han cometido delitos de lesa humanidad por lo tanto yo creo que ella ha hecho su trabajo y además tuvo mucho empeño en que se supiera que estaba haciendo su trabajo y así lo dejó sentado en los últimos documentos donde relata con minuciosidad la cantidad de veces que se reunió con las delegaciones oficiales que se trató en esas reuniones que documentación recibió a cambio y en muchos casos dice la información que recibía no era una información pertinente con lo cual le está diciendo me trataban de engañar pero no me estaban engañando porque nosotros estamos haciendo el trabajo como se debe hacer a mí me parece que despeja toda duda que se tenía y bueno nosotros muchas veces somos víctimas de las campañas comunicacionales y del desespero y por supuesto somos víctimas sobre todo de no conocer cómo funcionan los organismos internacionales y cómo funciona cuáles son las presiones a las que están sometidas los funcionarios internacionales y el rigor que se necesita para poder llegar a esos niveles a esas posiciones a esas altas posiciones para hacer los anuncios institucionales y regresamos pronto nos vamos a ir los grandes temas se debaten en la mesa buen provecho por rcr 750 la radio pcb y síganos en twitter en arroba rcr 750 sintonícenos a través de periscope arroba rcr 750 la radio que se ve puedes seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve mis amigos quiero hablarles de bilab biodiagnóstica un nuevo laboratorio clínico con un concepto original además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación bilab biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio pide tu cita en el 0212 945 5788 bilab biodiagnóstica precisión y confianza en laboratorio clínico de costa de costa cada semana usted podrá ser parte del sentimiento barguense que inundará la señal de rcr el pitazo en barcas acompáñate a luis lópez en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral comentarios denuncias reportes de tránsito y cómo están las playas información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado barca el pitazo en barcas todos los domingos a partir de las 8 de la mañana por rcr 750 am ellos y que no saben na y así nos va el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional y así nos va en este programa la picardía y el humor inteligente son los protagonistas pura cabilla lara y hernández descocen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político y así nos va de lunes a viernes a las 4 de la tarde por rcr 750 am el doctor jose eduardo troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en rcr salud usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia tenemos las herramientas rcr salud todos los domingos a partir de las 10 de la mañana por rcr 750 am una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de venezuela evelyn martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones es el radar de los barrios por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos el radar de los barrios de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana por rcr 750 am es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias acompañe a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo guía astrológica todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por rcr 750 am hola les saluda alfredo yuncosa y los invito a acompañarnos a con seguridad radio el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones con seguridad radio todos los sábados a las 12 del mediodía por rcr la radio que se ve mingo y que te dijo tu vecina hoy mingo hasta cuando este régimen y las instituciones del régimen van a hacer lo que les dé la gana chico como lo que pasó con la sede del nacional mingo es embargo va contra todo principio contra toda ley va contra la democracia chico es más si todavía por ahí quedaba alguien que dudase del carácter dictatorial totalitario y comunista de este régimen esta nueva acción está remetida contra la prensa libre es la prueba que faltaba lograron su hegemonía comunicacional mingo el régimen ha puesto de rodilla a los medios independientes y libres esos poquitos que todavía se atrevían a informarnos lo que de verdad está pasando en venezuela menos mal que todavía tenemos a rcr mi hijo que sigue ahí dando la pelea que duro mingo yo crecí viendo como mis padres leían el nacional y esa escena seguro se repetía en muchos hogares venezolanos es más chico yo empecé a ojearlo por las páginas por donde comienzan todos los niñitos por el suplemento de historietas de ese ritual de comprar el periódico mancharte los dedos de tinta y pasar las páginas no nos queda sino el recuerdo tirarme en el suelo a leer el nacional era una de esas cosas que podíamos hacer cuando en Venezuela teníamos democracia cambio y fuera por todos los medios conmigo de lunes a viernes a las ocho de la mañana por rcr.tv la radio que se ve hola les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones Con Seguridad Radio todos los sábados a las doce del mediodía por rcr la radio que se ve fuerza que nos activa fuerza que une a un país que quiere cambio mi nombre es Chubo Torrealba y estoy contigo para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis un país que quiere cambio y libertad unidad la fuerza es la unión de lunes a viernes desde las seis de la tarde solo por rcr porque lo bueno une les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país contigo Andrés Velázquez no te lo pierdas contigo Andrés Velázquez solo por rcr siete cinco cero la radio que se ve rcr setecientos cincuenta a n porque lo bueno une análisis opinión entretenimiento y mucho más escuchas buen provecho por rcr setecientos cincuenta la radio que se ve propuesto para este primer sete del año dos mil veintiuno queda pendiente entonces lo que va a hacer el señor Khan creo que es oportuno entonces para concluir esta esta pequeña discusión este pequeño diálogo sobre el tema de la situación uno de Venezuela digamos decir que el señor Khan está haciendo una cantidad de trabajos prioritarios urgentísimos no quiere decir que el caso Venezuela o la situación de Venezuela no sea importante sino que hay unas urgencias que son digamos ulcerantes quemantes flagrantes están en plena ejecución y yo creo que eso le va a demandar un tiempo y además es necesario para estudiar la situación de Venezuela debido al trabajo que ha realizado el equipo de la fiscalía entonces no sé si te parece si quieres redondear la idea o pasamos a un tema digamos el tema que también está circulando respecto a la situación de Venezuela y las negociaciones empecemos por ver si estas negociaciones pondrán fin a este caso a esta situación ante la Corte Penal Internacional si hay un vínculo o no entre una cosa y otra y bueno cuál sería digamos la perspectiva los escenarios posibles a surgir a partir de tus conclusiones mira muy interesante esa pregunta que me estás haciendo Fernando yo creo que la respuesta formal la respuesta directa es formalmente no hay ninguna relación entre el proceso político de negociación que está llevándose a cabo bajo el auspicio o la mediación de Noruega y el proceso jurídico que se está llevando a cabo en el marco de la Corte Penal Internacional justamente el estatuto de Roma lo dice claramente ellos no están el estatuto no está previsto para que sea un instrumento de negociación de paz está está destinado a a a a a condenar está destinado a aplicar la ley vamos a decirlo de esa manera aplicar la ley en aquellos casos en donde los estados han fallado los estados han a pesar de que han sido reiteradamente se les ha requerido que cumplan con los derechos humanos han han ido violentando los derechos fundamentales y han ejercido han ejercido estos estos altos jerarcas estos estos altos responsables han ejercido acciones que son contempladas dentro del estatuto como crímenes internacionales como crímenes penales internacionales o sea que se han pasan de ser una una violación de derechos humanos a un crimen penal internacional por lo tanto la respuesta corta es no 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 hay una relación en el proceso de la corte va a seguir adelante pero la la digamos que en en política y en relaciones internacionales hay muchos vasos comunicantes hay hay mucho mucho poder suave y mucha mucha persuasión y uno podría aventurarse a decirlo yo no no puedo asegurarlo de ninguna manera pero no podría aventurarse a decirlo que el fiscal Khan está esperando ver si hay una hay avances en el contexto de la negociación para eh postergar eh la 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 presentación de su informe final sobre el examen preliminar esto ¿por qué? porque probablemente si hubiese una respuesta si hubiese si se resolviera de alguna manera entonces entran entran en juego a nivel político entran en juego una serie de condiciones una serie de 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 intercambios que podrían eventualmente y de nuevo no tengo ni ni remotamente eh información al respecto como para aseverarlo pero que podrían eventualmente eh inclusive exculpar a aquellas personas que en principio estarían señalados como impulsos en crímenes de lesa humanidad entonces si este la respuesta corta es formalmente no pero bueno de que vuelan vuelan ¿no? eh podría haber una una posibilidad ahí bastante bastante eh política de que este instrumento también esté utilizándose como manera de persuadir para que las negociaciones que se están llevando a cabo en México puedan avanzar y puedan llegar a un feliz término feliz término quiero decir con feliz término no en la perpetuación ni en la cohabitación ni en la ni en ni en este en la claudicación de parte de una de las partes sino eh estamos hablando de que se pueda llevar entonces a una redemocratización del país que es lo que está buscando la comunidad internacional sí y entre otros casos dentro de esa redemocratización y restablecimiento del Estado de Derecho es que se abran los procedimientos judiciales adecuados a las personas correspondientes por su alta jerarquía eso se traduce en antejuicios de mérito en los términos estaríamos hablando de que de que de que una vez pero ojo ahí también estamos hablando de que Venezuela necesita reinstitucionalizarse porque en este momento no se podría aplicar la justicia en Venezuela no hay manera de aplicar la justicia adecuadamente por lo tanto también tendrían esta supervisión permanente dentro de lo que de la acción que ha estado llevando a cabo la fiscalía para ver de qué manera pueden ellos bien sea colaborar en este restablecimiento de la digamos esta reinstitucionalización del país y si no pues tal como lo establece el estatuto reemplazar de manera complementaria como lo dice como lo dice el estatuto reemplazar a la justicia venezolana pero efectivamente lo que se persigue con esto es que sea en Venezuela donde se lleven a cabo los juicios y ahí entraríamos entonces en las figuras del derecho venezolano tal como tú lo señalas pues de antejuicios de mérito y de este de un proceso que tendría que ser llevado a cabo pues en el marco de de una corte de una de una corte suprema de justicia un tribunal supremo de justicia distinto al que tenemos ahora es un gran punto que da para muchísimos programas más ahora bien como especialista en relaciones internacionales me imagino que estarás viendo con mucha atención la mediación del reino de Noruega se ha traducido en un proceso de negociación y que se ha visto ahora reflejado por ejemplo en que ese documento fue publicado en Gaceta Oficial eso es un signo alentador o podemos decir que el papel aguanta todo creo que las dos cosas el papel aguanta todo en efecto pero pero es un signo alentador porque estamos hablando de que quienes quienes menos se quieren sentar porque no tienen no tienen nada que ganar y mucho que perder pues es el régimen mira yo le he dicho a unas cuantas personas que están un poco así como angustiadas y que ven el tema de Noruega con mucho con mucho escepticismo yo le comentaba a muchos de ellos que durante años yo trabajé con 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 unas ONG suizas y con con la universidad aquí en aquí en Ginebra justamente en práctica de negociación internacional internacional y en ese aspecto que es la mediación y la la consecución de la resolución de conflictos ¿por qué te digo esto? porque el método suizo porque trabajando con ONG suiza y en una universidad suiza pues evidentemente de lo que se trata es de promover el método suizo el método suizo bastante parecido al método noruego que pasa por un proceso de diálogo con ambas partes de buscar crear espacios de confianza de crear un una una suerte de 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 punto donde donde ambas partes pueden pueden acordar en en unos mínimos denominadores comunes entonces yo lo que estoy viendo es con mucha tampoco este a ver si no fuera porque es mi país de origen si no fuera porque es este el país donde tengo todos mis todos mis sentimientos yo estaría viéndolo con una con un ojo mucho más profesional y seguramente mucho más divertido porque estoy viendo como el método noruego que es tan tan exaltado y que se dice que son muy famosos por ello pues no es otra cosa que el mismo método suizo que seguramente también aplicarán otros muchos países porque es básicamente cómo se acerca uno en un proceso de mediación cómo se acerca uno cómo acerca uno dos partes en conflicto en una guerra y cómo crea un espacio donde se pueda de donde se pueda sacar al menos algunos elementos que puedan permitir avanzar además que es el principio básico también de la negociación multilateral cuando hablaban de que estamos ante una un proceso que va a ser incrementalista que va a ser donde todo será nada está negociado hasta que todo esté negociado estamos hablando de lo que suele suceder por ejemplo aquí en la Organización Mundial del Comercio o lo que suele suceder en el en el de Naciones Unidas en el Consejo de Derechos Humanos tú negocias y vas dejando temas abiertos a menos que las partes estén de acuerdo y lo quieran cerrar y quieran por la urgencia por la necesidad que también podría ser por ejemplo un tema relativo a la crisis humanitaria podría ser un tema relativo a la pandemia del COVID que por eso merece que quieran como avanzarlo y que ya termine de lo que se trata es de que pon todos los elementos de ambas partes los elementos que cada una de las partes fíjate que si lees si lees el documento el memorando de entendimiento es una especie de lista de cuáles son los requerimientos o las exigencias o los deseos de cada una de las partes entonces cuando estas estas partes se van negociando se quedan como ahí en stand-by hasta que cada una de ellas hayan sido negociadas y entonces después se hace un acuerdo global esto es lo que vamos a ver esto por supuesto no se puede hacer en 180 días ni en una reunión de 3 días esto es un proceso bastante largo del que espero que salgamos en alrededor de 4 años entonces de nuevo si la CPI es lenta y podemos estar calculando que la CPI lleve un juicio y que pueda tardar según las estimaciones entre 9 y 17 años según lo que hemos visto pues en el caso de una negociación como esta también no va a ser menos de 4 años entonces armémonos de paciencia bajemos todas las expectativas sigamos avanzando o sea tengamos digamos vigilancia sobre todos sobre todos los procesos pero no creamos que son la panacea ni tampoco creamos que van a resolver el tema venezolano de un día para otro de todas maneras una vez resuelto el tema venezolano pues nos queda la arduísima tarea de reconstruir el país está muy buena esa conclusión María Alejandra y sobre todo la gente tiene que entender que estos son procesos legales y otros son políticos pero que van de la mano en gran medida y se interconectan date cuenta que ya Venezuela ha tenido que aprender lo que es la paciencia y la resiliencia un proceso penal ordinario en Venezuela tarda entre 8 y 14 años en resolverse 8 y 14 años así que date cuenta y está planificado en el código procesal penal que dure entre año y año y medio de tal manera pues que no le pidamos a los organismos internacionales que sean digamos demasiado rápido porque eso tiene un ritmo propio sin dilación pero es un ritmo propio del pulseo que se está dando a nivel político y a nivel institucional y esa paciencia que tú dices que hay que tener me parece sumamente importante bueno María Alejandra yo creo que estamos en dos situaciones realmente complejas yo diría que son hiper complejas multifactoriales pero nos falta terminar estar diciendo qué hacer qué puede hacer el venezolano además de tener paciencia cómo se reconstruye una sociedad cómo podemos seguir haciendo lo que hacemos o cómo podemos tener que inventar cosas nuevas vista tu visión panorámica del contexto internacional mira yo una de las cosas que creo que es más importante es entender entender que aquí están jugando también las comunicaciones entender que que hay una una campaña justamente de parte del régimen para exasperar a la gente para para no solamente está no solamente ese deseo del régimen de fracturar a la gente permanentemente sino que todos estos procesos internacionales cuentan también con esa 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 rama o esa arma de comunicación y lo que está está justamente destinada a desesperanzarnos no se pierdan las esperanzas no se deben perder las esperanzas pero tampoco ni claudiquemos en esperanza ni seamos eufóricos pensando que todo está resuelto y que vamos a estar vamos a salir de esto en tres días creo que la palabra clave es aparte de paciencia resiliencia es también vigilancia con el conflicto de afganistán el tema de venezuela tal como sucedió hace unos años con el conflicto sirio el tema de venezuela pasa a un enésimo nivel pasa por allá a prioridad número 2000 porque lo que está en juego en afganistán es mucho más importante para los europeos y para los americanos y para los rusos y para los chinos sobre todo por lo cual nuestro nuestro problemita lo digo con ironía no es que sea un problemita es un gran problema pero lo digo con ironía a los ojos de estos de estos países de estas potencias nuestro problemita es un problemita canzón que no termina de resolverse y que para para ellos ellos tienen que pasar rápido la página para seguir esto nos lleva a dos cosas nos lleva a que pues bien podríamos nosotros entender lo que está sucediendo en Kabul y tomar las riendas a nivel más personal tomar las riendas de nuestro destino ejerciendo la presión manteniendo la vigilancia o bien podríamos también exigirle tanto al régimen como a la oposición que se pusieran que se pusieran de acuerdo para evitar que seamos absorbidos o que seamos simplemente relegados al último lugar en las prioridades internacionales creo que esa es para mí la digamos una de las de los escenarios un escenario que me gustaría mucho ver que se responsabilizaran que se responsabilizara el régimen que se responsabilizara la oposición y que buscaran esa salida antes que seamos tan relegados que todo o sea que simplemente pues el tema venezolano deje de estar en el radar internacional y bueno lamentablemente aquí no hay ganadores evidentemente no gana el país no gana la población del país pero tampoco gana el régimen quisiste recordar a un autor muy querido además suizo Víctor Franklin cuando habló de la búsqueda del destino tenemos que buscar nuestro destino como nación como sociedad y también como individuos y él lo pudo contar en carne propia porque fue sobreviviente del holocausto nada más y nada menos que de Auschwitz y que no entonces creo que tenemos que estar muy claros en eso es el momento de las personas de la sociedad civil y de la organización y creo que nos ha dado de verdad un mensaje de aliento muy esperanzador que pueden hacer también los internacionalistas la comunidad diplomática que aquí ha habido toda una carrera importantísima de especialistas en el área como tú y cantidad yo recuerdo tantos egresados amigos que son digamos activistas y tú estás haciendo activismo tú crees que se debe activar más esa comunidad en el sentido de buscar soluciones para Venezuela yo creo que sí evidentemente que tener la experticia del manejo de lo internacional a ver lo internacional es un oficio uno no es internacionalista por digamos no es una teoría es un oficio realmente uno aprende a entender un texto internacional aprende a ver el vocabulario aprende a ver cómo se lleva a cabo una negociación en estos días estaba yo en un chat y decía nadie se podrá imaginar nunca lo que habrá costado poner cada coma y cada palabra en ese memorándum de entendimiento y eso es así es un trabajo tediosísimo pero al mismo tiempo minucioso y con la vista puesta en el objetivo final y bueno los internacionalistas estamos todos allí a disposición de la oposición por supuesto de la sociedad civil para ayudar y para colaborar para enseñar para aportar desde el conocimiento de la práctica de la negociación y colaborar de la manera que se pueda yo así como te estoy contando que para mí el método es muy parecido el método noruego el método suizo son muy parecidos así también he conversado con varias personas explicándoles cuáles van a ser los escenarios que se van a prever en los días que van a venir y con una de estas personas hablaba justamente sobre el caso de la oposición que hubo frente a la figura de Carlos Vecchio y decía bueno pero que Carlos Vecchio lo pueden él puede ceder su espacio sin necesidad de entrar en el juego sumacero de todo o nada él puede ceder su espacio y que entre otra persona a negociar y él se queda en lo que conocemos muchos como el cuarto de al lado como la habitación de apoyo y donde va a estar enterado y va a estar funcionando como una persona que estuviese en la propia mesa de negociación y bueno pocas horas más tarde surgió esa alternativa que ya todos hemos visto que está sobre la mesa que es que Freddy Guevara va a ocupar el cargo de entiendo yo pues a lo mejor estoy equivocada pero eso es lo último que leí que va Freddy Guevara a ocupar el cargo de o el puesto de Carlos Vecchio en la mesa de negociación todas estas cosas si tienen a la mano expertos que pueden apoyar pues es ganancia es tan sencillo como eso si tú tienes a tu lado a una persona que tiene que te va a poder dar toda esa toda esa cantidad de elementos de antemano pues entonces el proceso de aprendizaje para los que están sentados en la mesa de negociación va a ser mucho más rápido y va a ser mucho más eficiente Bueno María Alejandra estamos ya al final del programa tengo que agradecerte de verdad nos has dejado palabras muy claras y términos muy concretos paciencia resiliencia resistencia trabajo y este último aporte flexibilidad si hay una alergia respecto a una persona bueno al cuarto de atrás y se sigue trabajando muchísimas gracias y esperamos contar contigo para próximos programas un gran abrazo igualmente muchísimas gracias por la invitación hasta la próxima gracias a ti hasta luego monitor de derechos humanos con el abogado penalista Fernando Fernández RCR presentó buen provecho síganos en twitter como arroba RCR 750 la radio que se ve RCR RCR